Yo sé que me amas Y tu orgullo no te deja estar junto a mí Estar junto a mí Yo sé que me extraña Y tu orgullo no te deja estar junto a mí Estar junto a mí Y ahora te le amas Y que la noche lloras en tu almohada Ella no sale, ya no dices nada Y todo el día vives amargada El recuerdo te mata ¿Qué fue lo que hiciste? Yo te quería y tú me mentiste Con tus amigas de mí te registe Ahora que feliz tú me viste Viniste, pero tengo un nuevo amor Yo sé que me amas Y tu orgullo no te deja estar junto a mí Estar junto a mí Yo sé que me extraña Y tu orgullo no te deja estar junto a mí Estar junto a mí Estar junto a mí Adorno que pasó Ya todo fracasó Ya todo terminó Se ha acabado el amor Ya no va a revivir Olvídate de mí Ya no puedo seguir estando junto a ti Es verdad realiza ya no me busques más Siempre llamas y no hablas déjame en paz Mediódico de ayer que no vuelvo a leer Para mí tú no existes mujer Y es que yo sé Que tú me amas Que tú me amas Como llamas Como llamas La madrugada Oh no yo lo sé Ya ya viste Que resultante Septima Raíz Estoy resultando Ambos y la llan Jess BK You know what time it is Roots Vibration from Panama Yes Yes Septima Raíz Bless Ambos y la llan Genio musicale Oye Red Promotion Ya no sé qué hacer con tanto flow Genio musicale Bigo Yusel Jaime Yes I am Asapari Asapari Cl remembering A